Dejé un día llanto, me bañé la doña Quiero llorar, traigo sentimientos Quiero gritar a los cuatro vientos Que no soy nadie, que no soy nadie Que nada pago sin tu querer Quiero que sepas que ando llorando Como los hombres, no los borrachos Quiero que sepas que estoy vagando Con llanto amargo, mi falso orgullo Y mi vanidad Me engareando, me bañé la doña No es que yo quiera serte lanzando Dejen llorar, yo no sé qué traigo No sé qué traigo en el corazón Quiero que sepas que al verte a él Mi falso orgullo se dobló Que poco va sin tu cariño Que poco va sin tu amor Quiero que sepas que al verte a él Mi falso orgullo se dobló Que poco va sin tu cariño Que poco va sin tu amor Que poco va sin tu amor Dejen que el llanto Me bañé la doña Me baila la doña Me baila la doña Una mocha que sepa que la tuña Quiero que sepas que al verte a él Quiero que sepas que al verte a él Que poco va sin tu amor Sepas que al verte a él Me baila la doña Quiero que sepas que a él Quiero que sepas que a él Gracias.